Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Final Fantasy VII Remake, mi nombre es Atox Y bueno, esperad que está... ya, estaba la ventana abierta Pues nada, en el último vídeo estuvimos haciendo la parte esta del metro, ¿vale? Y ahora hemos... siguiendo el al perrito Stamp, ¿vale? Y nada, ya hemos hecho la... hemos llegado a la entrada secreta Y la verdad es que no me acuerdo muy bien a dónde íbamos No sé si me lo llegaron a explicar Me estoy dudando, para variar Justo así que lo sabes, no va a ser más fácil Perfecto ¿Cuándo lo hizo? ¿Puedo mejorar las armas, tío? O sea, es que no sé, la verdad es que es como una... es una cosa muy rara No es subida de nivel, ¿vale? Y no he visto cómo ha ido yendo esa parte ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué hacer que se sienta tan sencillo? Ha, solo porque es. Esa es la pilar de apoyo de la reacción. Entonces, ¿qué es el plan? Después del plan E, viene F, G, y luego H. Pensé que E era el último. Este es la sección F. Nos cortamos la sección G y vamos hacia H. Una plataforma de carga en H nos llevará más cerca del reacción. El Biggs debería estar en algún lugar por ahí. Parece que el sol va a caer en Medgar. Exacto, dos veces. Tenemos un date con el reactor. Vamos a aumentar la descensa física. Un contraataque. Espera, 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 espera. Te quiero una cosa. Pues tengo PA con esta también. Pero si mejoro esto... ¿Es solo con este arma? Es que no lo entiendo muy bien, eh. Por favor, puedo... Vale. ¿Puedo cambiar de núcleo? No entiendo cómo va esto. No sale. Vale. Vale. Porque si estas mejoras solo se aplican con las diferentes armas, me parece una tontería, ¿no? Aunque tiene la minta que sí, eh. ¿Sabes qué sentido tiene Que yo ahora Quiero mejorar estas armas Si no las voy a usar más Voy a desbloquear por Vale Mira Esto creo que lo debería dejar automático Y a tomar por culo Porque Es que no me voy a acordar Me han dado una ranura Ando, bueno, pues sí Y está igual, tío Lo siento Entiendo que tendrá Pero que hacer esto Este desarrollo Hacerlo por arm Mira, de hecho La espada mortal Ahora mismo es mejor Vale En estadísticas, digo Pero bueno Y también tenemos lo otro La pericia Este está Este está Las dos Vale Pero el resto de personajes ¿Veis? Emplean cementos cargados Para disparar una bala de energía Ah, no, vale Eso es el Mediante estabilidad Y la de esta es más complicada Salta en el aire Derrota a un enemigo Mediante estabilidad Vale Pues Vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a intentar Ir desbloqueando Las cosas de las armas Porque la verdad es que Vamos No, de vitalidad Y todo eso No lo hice Justo antes Y Y esta ciudad es enorme O sea, siempre se ha sabido Que Midgar era grande Pero Las proporciones Son Increíbles ¿No? Nada más De aire debajo de nosotros Cállate el mundo Solo no se acercas, ¿vale? Es fácil para ti De decir No te puedes caer No te puedes caer No te puedes caer No te puedes caer Sección G Es aquí, ¿eh? Esperadme, cabrones Seguro que hay algo Seguro que hay algo Bueno, ¿verdad? No te cago ¿Eso Baja, baja rápido La que al final tengo que venir para allá arriba Baja Uh-huh Error Inseficiente power Of course Hey guys, look at this Instructions for dealing with the power shortage Kill the lights We free a power for the gate and other stuff Sun lamps You think these are the plate suns? The closest thing we have to the real thing Gotta put out a sun just to the real thing To open the gate, huh? But if we go through with it The grounders in sector 4 will suffer Now or later Sun's going out for good when we blow the reactor That's true Let's go Okay All these lamps You'd think they'd be able to balance the load by now though Maybe, if the maintenance guys Or whoever weren't playing hooky The lamps are important But when you think how much Mako It must take to keep them running At the end, that's where I was That's where I was That's gotta be one Man, look at the size of it That a console I see near the top of that ladder Hey uh... Pretty tall that too I'll go Okay... We'll wait down here Here Here... Emergency power supply confirmed Disengaging locking mechanisms Okay... That's that Great job Cloud Oh my god Hmm... Oh my god You see... He's going to climb a ladder and give him a handle That's fine That's fine That's fine Well... The next stop is Section G Yep... And after that... Reactor 5 Uh... Not again... No me temo que si Es malo por allí no? por allí? por allí? por allí no por aquí si es por aquí? a todo el rodeo o que? ya me han dejado con la duda no hay forma de cruzar la calle no hay forma de cruzar la calle ¡Suscríbete! Uhhh, ya vengo de aquí por Dios, ya me lío joder. Hey, vamos a tomar un momento para obtener las barricas. Estamos en G, ¿verdad? Sí, y para llegar al reactor 5, necesitamos ir a la sección H. Bien. Sin embargo, no veo que se conecta a la sección H, ¿verdad? Bueno, siempre podemos hacer otro camino. Puedes ir a 10, ¿por qué no? La única otra ruta que puedo pensar sería... ¿Alónde la pared? ¿Dónde hacerlo? No puede funcionar, pero es la única idea que tengo. Hmm, no es un malo. Entonces, ¿estamos tirando a esos gigantes fans? Bien, al menos tenemos una clara clara para guiarnos. ¿Esos fans de ventilación? Joder, perdón, yo no sé qué me pasa últimamente. Que no vuelve una mierda, o yo qué sé. ¿Te has perdido? Me gusta dejar algo por aquí, tío. Creo que ya hemos probado este lugar. ¡Maldito no! ¡Maldito no! ¡Maldito no! ¡Maldito no! ¡Maldito no! ¡Maldito no! ¡No lo agarra! ¡No necesitamos mi ayuda, ¿verdad? ¡Todo listo! ¡Tenido! 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 ¿Has aprendido...? Ah, vale, ya está la... ¿Está al máximo? ¡Todo listo! ¿Dónde está? ¿Ya está? Si, solo ha hecho... ...3, vamos. Está bien, vamos, que tarde poco, pero... Tenacidad. En cadenas de atacas básicos mediante esta habilidad... Sí, gracias. ...1, 2, 3, 1... ...10. ¿Aquí no tienes... ...1, 2, 3, 2? ¿Qué pasa? ¡Tipos de acuerdo! ¿Esto es de uno de los libros de Marlene? Sí, uno de sus favoritos. Lo encanta cuando leo a él antes de la cama, haciendo todas las voces. La vida en la maza fina. ¿Estoy correcta? Recuerdo. No, 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 no. ¿Qué? ¿Esto es de uno? ¿Estás bien? ¡Ey! ¡Oh, ok! ¡Todo mal! ¡Esto es de uno de los libros! ¡Eso es mi turno! Tengo que se mueren del tiro. Bueno, ha contado porque lo he matado. Pero ha contado, oye. Está bien. Perdón. Perdón. No tengo miedo. Sí, no miedo. No miedo. No miedo. Oh, no miedo. Un pequeño miedo. Vamos a ir por el de la derecha Un tornado warning, quizás No mirad al fan, lo que sea que hagas Claro Hey, ¿qué es eso detrás del fan? ¿No es eso? ¿Qué es eso? Hey, no seas maldita Tifa te dijo no de mirar al fan ¿Qué es eso? ¡Ah, es otra secundaria! ¡Un cojón! Lo he hecho en una pieza Oh, creo que eso tomó un par de años por mi vida No sé, no realmente Un par de segundos, quizás Tres topes Tres topes Yo quiero la invocación ya, por Dios Tres topes 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 Todos los camino a la oscuridad y la muerte estoy volviendo atrás si, estoy volviendo atrás venga porque darse la vuelta es para para pusis vamos a ir por un leño por un leño por un tablón de esto de espalda claro que si no estoy muy claro donde tengo que ir no estoy muy claro me encantaría darle al que le está pagando por favor si no es mucho pedir me encantaría me encantaría me encantaría me encantaría me encantaría estoy muriendo no 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 que mo me encantaría des*** me encantaría tu que ¿que é eso no ¡Suscríbete al canal! 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 Se queda quieto ya Tío, pero que pasa con las curaciones, cojones No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Eso es malo! ¿Alguien se ve conectando un catwalk? O a lo mejor no hay una puta mierda aquí Turbo, eh, te lo... Bueno, pero ya está ¿Qué es por aquí? Claro Me encanta que las materias huban de nivel sin tener más que usar, eh Me encanta que las materias huban de nivel sin tener mas que usar, eh Y no lo digo de forma irónica, lo digo de verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora, que éste debería, ¿no? La putada de los unites que me he dado cuenta es que no puedes conservarlos como en los anteriores o como en el original, digo. Si no lo usa, lo gasta. Es más como el trance de... Bueno, el trance es que daba habilidades diferentes, pero bueno. Es una puta mierda, en verdad, eso, pero bueno. Y los trances también eran una puta mierda, los trances del Final Fantasy IX. Digáis lo que digáis, eran una puta mierda. Que se te activa un trance cuando había hecho un contraataque único que acabas de matar y terminas el combate, o sea, lo matas, se activa el trance y luego lo pierden. O que se te activaba el trance de Jitán y tenías que... Y querías robarle a un enemigo, a un jefe o algo, ¿vale? Coño, está bastante bien, ¿eh? ¿Quién tiene menos? 28. 25, 26. Luego uno. Coño. Engastemos, hombre. Así que hace. Ahí está el chakra del otro. Pura. Todo esto, ¿eh? I know. And Cloud's got a cover for Wedge, too. Entiendo que esto es lo que para los ventiladores también. Como la apariencia del arma, además. Me he quedado una sola. Hombre, está bien eso de que las armas sean mejores de lo que son de primeras, ¿vale? A ver, yo entiendo que para llegar a los ventiladores lo hago desde aquí, ¿no? O incluso aquí. O en una bajada, pero bueno. We should look for the H1 sign. ¿Qué? ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el elemento vinculado. Ah, vale, correcto. Pero para eso hace falta en... Ya sabéis, ¿no? Cómo va esto. Si lo pongo aquí, hace daño de hielo. No sé qué le he quitado. Eléctrico o Joscura le he quitado. ¿Y esto? ¿What? ¿Cómo consigo esto? Ah, espérate. Mira lo que es gracioso, oye. Ah, no, no, gracias. Ah, sí, gracias. Por favor. Ya llegaremos a los tiempos de tener armas y armaduras con el máximo de engarces. ¿Cuándo nos conectamos con Biggs? Casiado, no te preocupes. He knew we might be late, so he came up with a few ways to kill time. We ought to reach him long before he dies aboard. Vamos a partir, ¿verdad? ¿Qué? Vamos a intentar conseguir, no voy a subir, ¿vale? Vamos a intentar conseguir, porque seguro que subo a un boss y voy a estar ahí media hora. ¿Vale? No sé si esto ha detenido los ventiladores. No tiene pinta. Quizás sea por aquí, ¿no? No. ¿Qué? ¿Van a ir? ¿Van a ir? Vale. ¿Quién? 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 ¿Ventilación sistema de servicio de ventilación activa? Acceso de mantenimiento para completar la procedura. Este ya he hecho como un temazo. Este sí que es un temazo. ¿Sabes que se llama? ¿What? De asco, ¿no? ¡Pura chavo sueño! Ah, claro. Son las contrapartes, ¿eh? Este es mejor, ¿eh? Uy, me parece que el 92 no puedo comprar. Este es un temazo y lo demás es un tontería. ¿Vas a dejar de ver conmigo? Está muy bien eso, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a intentar hacerlo bien esta vez! Tío, 5 segundos va a la porra. Estos son los putos mierdas. Me la contaré. Acceso aburrido, desentendido en Tidal. Ok. ¿Qué? Esto es sumonio material. ¡Guau! ¿Qué tipo de maldita va a salir de Ismael? Vamos a ver. Ya, estaría bien que no te lo dijeran, tío. Vale, se lo vamos a equipar a Barrel, obviamente. ¿Qué ha pasado? Ah, mira. Esta en teoría te la daban, o te daban una, si hacías la pre-reserva, ¿viste? Si hacías la pre-reserva del juego. Vale, a mí este tipo de prácticas yo las entiendo. Pero, o la versión digital de Lux o tal. Como digo, a mí este tipo de prácticas no me gustan nada, la verdad. O sea, que te... Pero las entiendo, ¿no? O sea, tú eres libre de... De hacer lo que tú quieras. Es decir, de conseguir... O sea, de pagar, si quieres, pre-reservar un juego. Pagar 20 pavos más porque sí. Pero... Yo qué sé, tío. Que haya objetos que solo puedas conseguir. Que después te los desbloqueas más adelante. Por ejemplo, yo a lo mejor más adelante me compro la edición completa de esto. ¿Vale? Cuando salgan todos los capítulos y demás. Si es que en algún momento sale. Y seguro que... Me dan todo el contenido que había descargable. Que había extra, ¿no? Pero... Que si al momento... Que si haya... Que hay objetos que solo puedes conseguir. Si pagas más dinero por el juego me parece un poco... Bueno. Pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque aparte tengo una llaga desde... No sé, me ha salido hoy. Y que me está haciendo la puñeta, ¿vale? Y ya para el próximo vídeo subimos el ventilador e invocamos al Choco porque... Ese. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!